Miren, a mí me encanta la nieve, el helado, el ice cream, como usted quiera llamarlo. Le quiero dar la bienvenida aquí a nuestra chef directamente de Puerto Rico. A la helada de Lecanto, Minerva Vázquez, que tiene a todos sus pequeños chefs, a mi Maite, que la queremos también, que me va a ayudar a aprender. Vamos a aprender a hacer helado en casa. Cuéntame, ¿cómo se hace esto tan fácil? Mira, encontré estas recetas súper fáciles y bien buenas para los niños, porque esto es simple y sencillamente crema batida, que lo puedes conseguir en un congelador cualquiera de cualquier supermercado. Entonces, lo vamos a batir con leche condensada. Y a eso le vas a añadir una cucharadita de vainilla. ¿Y a mano lo batimos? A mano, a mano. No necesitas máquina, no necesitas de ningún efecto especial. ¡Ay, qué padre! Y esta es la receta básica para la nieve. ¿Lo quieres variar un poquito? Pues le echamos unas galletitas. ¿Lo quieres variar un poquito? Le echamos una fruta, le podemos hacer fresa para hacer helado de fresa. Lo ponemos seis horas en el refrigerador, and voilà. ¿En el congelador o en el congelador? Ya, congelador. Congelador. Lo congelamos por seis horas. O sea, que lo puedes hacer tempranito a la mañana y en la tarde los niños pueden estar disfrutando en la cocina. ¡Guau! Minerva, qué maravilla. ¿Te gusta la nieve a ti, Maite? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es tu sabor favorito? Híjole, fresa. ¡Ay, ves qué rico! Entonces, si la queremos hacer, por ejemplo, como dice Maite, de dulce de leche, es usar esa misma mezcla y le agregamos dulce de leche. Y le agregas caramelo, dulce de leche, lo que tú quieras hacer y entonces luego lo ponemos en el congelador. Le puedes poner gomitas, le puedes poner chocolatitos y es un éxito porque es la base. Con eso entonces tenemos nuestros helados y puedes hacer unas variaciones de decoraciones lindísimas que los niños nos van a estar ayudando a crear un pequeño payaso. ¡Ah, mira! Echan a volar su imaginación. Con las mismas decoraciones ellos utilizan su imaginación y hacemos un payasito. Ahora, ¿tú quieres más variaciones para hacer unos helados? Sí, échame todo, Minerva. Toda la carne al asador, como digo. Mira, me encanta este nuevo artículo que salió en estas tiendas para hacer manualidades y artesanías porque esto simple y sencillamente le pones un poquito de puré de tu sabor favorito. Aquí yo tengo guayaba. ¡Qué rico! Ok, entonces lo congelas primero, congelas tu guayaba. O sea, primero, por ejemplo, aquí le pusiste un kiwi. Yo le puse un kiwi para sellar y para darle color. Ok, ahí está un kiwi que le queda perfecto el tamaño, o sea, está hasta el fondo. Lo meto y lo congelo primero el kiwi. No, 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 lo puedes utilizar fresco y entonces cuando le pongas el puré de guayaba. Luego le agarramos. O el puré de tu fruta favorita. Ok. Lo pones una tercera parte y lo congelas. Que sería así. Que sería eso. ¿Cuánto tiempo dura el congelador? Aproximadamente una hora. Se congela rápido porque es poca cantidad. Ok, entonces mire, después, esta sería la primera congelada. Exacto. La segunda congelada lo podemos hacer con leche de coco azucarada. Y entonces de esta forma también me lo congelas y luego entonces ya vienes para la tercera y última etapa. Que luego entonces le pones otra fruta favorita. Tenemos tres diferentes colores. Es bien bonito, es bien colorido y muy saludable porque tú vas a tener el control de la cantidad de azúcar que le vas a estar echando. Oye, me gusta porque fíjate, si los niños en este caso no quisieran comer fruta, Maite, pues te digo que ya te va a tocar cuando seas mamá. Lo que a veces a veces a las niñas les encanta, pero bueno, importante, si batalla con sus hijos a la hora de comer fruta, pues se las licúa, se las hace puré y se las va congelando. Y los niños fascinados en el verano. Fascinados. Y es muy refrescante y a la misma vez muy nutritivo. Tengo otro tipo de objeto aquí que nos va a ayudar a que los niños se diviertan y sean parte de la cocina. Esto es para simple y sencillamente, tú puedes poner un juguito de limón que como es clarito, es transparente, lo puedes entonces echar las frutas aquí adentro. Lo pones de esta forma, lo congelas después de seis horas y tienes entonces lo que le llamamos un popsicle. Ahora, si tú no puedes conseguir esto en tu tienda favorita, te tengo una idea básica y bien que hacer. Por eso me gusta, Minerva. Y muy económico. A ver, ¿qué nos tienes? Pues mira, podemos utilizar un vasito de cartón, cualquier tamaño es bueno, pero a mí me gusta este de cinco onzas. Vas a echar también tu juguito, puede ser un jugo de limón como te dije anteriormente porque es transparente. Le pones las frutas de tu predilección y luego le pones un palito de madera. Ay, miren, es que vean qué bonito se ve. Ok, ahora, lo voy a abrir porque mira, sí, muy bien. Yo creo que lo puedes poner upside down y ya, qué precioso. Ah, muy bien. Mira qué cosa más bella. Qué belleza. Súper lindo, mamá, me encantó. Y aparte, ¿sabes qué me gusta? Porque a mí me gusta hacer estas paletas en la casa, pero batallas a veces para sacarlas del recipiente. ¿Vieron qué facilidad? Bien fácil porque es de cartón. Y te digo un secreto, ¿cómo podemos manejar a que esto se quede totalmente de la chica y que no se caiga? ¿Cómo? Pones un papel de aluminio encima mientras se está congelando y el papel de aluminio te lo va a aguantar en su sitio. Ah, eso es bueno. Y no se va a mover porque si lo dejas solo, él se va a caer. Qué bárbara, ¿cómo sabes tantas cosas? Me encantó. ¿Te gustó, Maite? Me encanta porque eso sí es muy práctico, eso siempre me pasaba a mí. El palito se cae. ¿Verdad? Oye, bueno, ¿quieres una paletita? Riquísimo. Bueno, toma, pruébala. Bueno, primero. Gracias, mis hermosos chefs, ¿cómo están sus sundays? ¿Listos? Así está, delicioso. Ay, qué bonito, qué creatividad.